Estamos en la librería nacional de Qatar, esta es una de las más importantes del mundo, de las más grandes, tiene 42 mil metros cuadrados y ustedes pueden encontrar acá cualquier tipo de libros, hay más de 1 millón 200 mil libros, desde literatura infantil, cualquier tipo de literatura pero además lo más importante es que en el sótano de este lugar pueden encontrar los manuscritos árabes, los más valiosos y los más preciados que no van a encontrar en ningún otro sitio, vamos a hacer un recorrido Hay algo bien interesante de la luz de este lugar porque no hay un solo bombillo, todo está iluminado a través de estos paneles a lo largo del día El arquitecto de esta librería es el arquitecto holandés Rem Kuljas que ha ganado una cantidad de premios Precisamente esta librería ganó el premio Asia Awards en el 2019 por ser una de las estructuras más modernas y más hermosas del mundo El arquitecto hizo que precisamente el concepto fuera hacia arriba, como si fuera un estadio, las graderías de un estadio Pero para las personas acá de esta librería, de hecho ellos dicen que entre más arriba usted escale, pues es más sabio Entre más lea usted es más sabio, básicamente este es el concepto para ellos Es una librería realmente hermosa a la que cualquier persona, si usted no es miembro de esta biblioteca, si simplemente viene de turista Puede acceder, en este momento están dando una conferencia para muchísimas personas Y miren esta hermosura De mi biblioteca Hay algo que se ha vuelto emblemático en este mundial y son estas personas que están diciendo metro para allá Metro para allá Y básicamente dicen esto hasta que se ha quedado el partido y hasta que toda la gente salga de un estadio Por lo menos son dos horas que tienen que hacer esto A ver, ¿qué nos dicen? Metro, this way Metro, this way Metro, this way Metro, this way ¿Cuál es la hora que tienes que hacer esto? 10.30 Metro, this way Metro, this way Metro, this way Metro, this way Hacen esto por las 10 y media de la noche hasta que se acabe esto Metro, this way Y dicen que están un poco cansados Todos están cansados de tu voz Sí, estoy acostumbrado ¿Estás acostumbrado? Sí, pero es buen trabajo ¡Metro! 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 ¡This way! ¡Metro! ¡This way!